¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien y bienvenidos a otro miércoles de review. Antes de empezar, mis amores, muchas gracias por sus buenos deseos. Este pasado domingo no les pude subir video de manualidades porque acabé en urgencias en el hospital, pero como pueden ver, ya estoy como nueva, aquí no pasó nada, así que ya buscaré una manera de reponérselos ya, ¿verdad? Y bueno, en el video del día de hoy vamos a hablar de mis dispositivos faciales. La verdad es que tengo muchísimos, tanto por este trabajo de YouTube como, pues, por simple curiosidad de ser mujer, ¿verdad? Pero creo que tengo bastantes también ya para ofrecerles una solución para cada problema, ya sea manchas, acné, rosácea, que me han preguntado muchísimo sobre la rosácea, así que ¿les parece si empezamos? Muy bien, mis amores, vamos a empezar por el principio, sí, el principio, y creo que ninguno de estos dispositivos funcionaría como debe de funcionar si no tenemos nuestro rostro perfectamente limpio. Y para esto yo tengo dos dispositivos, uno es este, que es el Foreo Luna Mini, que ya les tengo un video totalmente dedicado, así que no me voy a, pues, extender muchísimo en este, y este es otro cepillito, este es de Mary Kay, cualquier cepillito así como que facial, que gire o que vibre, les va a servir bastante para terminar de sacar toda la sociedad, todo el maquillaje, todo lo que puedan tener de su día, y que todos los demás funcionen como deben de ser. Rápidamente les digo que este es de silicón, no hay que cambiarle cabeza ni nada, es bastante gentil, a mí este me gusta utilizarlo por las mañanas, es totalmente a prueba de agua, y cualquier cepillito como este me gusta utilizarlo por las noches, para que después de desmaquillarme perfectamente bien el rostro, créanmelo, siempre queda ahí en algún poro, o en muchos, el maquillaje, la suciedad del día, lo que sea, y este tipo de cepillitos te ayudan a sacarlo todo, así que no importa la marca, de verdad, si ustedes tienen la disciplina de usarlo, pues, con esto, los demás les van a servir muy bien. Antes de continuar, les recuerdo que todos los links de cualquiera de estos productos, si es que están interesados, mis amores, se los dejo en la cajita de información, y también les quiero decir, mis amores, que si están de verdad interesados en cuidar su rostro, en atacar ese pequeño problema, que nada más no han podido, y van a comprar algo de esto, úsenlo, mis amores, porque muchas veces me escriben y me dicen, Pau, es que ya lo tengo, pero no me animo a usarlo, o Pau, es que, pues lo usé dos semanas, y pues como que no vi resultados. Pues claro, o sea, todo esto requiere mucha disciplina y mucha constancia. Si los van a comprar, úsenlos. Ahora sí vamos a continuar. El siguiente es un dispositivo que también ya tiene su video dedicado aquí en el canal, se los dejo aquí arriba, y es el Derma Roller. Este lo que me encanta, para empezar, es que no usa baterías, no se cambia, no hace nada, así que está perfecto, y es de uso personal, realmente prácticamente todos estos los recomiendo de uso personal. ¿Qué es? Este, pues rápidamente les comento que son microagujas de titanio, que nos van a ayudar a la firmeza de la piel. Pero definitivamente, mis amores, este se los voy a recomendar si tienen cicatrices, por ejemplo, de acné, que nada más no hayan podido desvanecer de su rostro. Este es una chulada. Por ejemplo, yo tengo este, que tiene también cabezas intercambiables. Este grande lo he estado utilizando en las estrias, y si bien no estoy ilusa, sé que no las va a borrar así forever, pero sí las difumina muy, muy bien, pero les digo, todo se trata de constancia. Y este se tiene que usar con alguna crema especial, ya sea para las estrias, o para las cicatrices del acné. Así que, si tú estás ahí estimulando esa producción de colágeno, de elastina, vas a ir viendo cómo esas cicatrices, pues van a irse desapareciendo. Así que, todo se trata de constancia. Este, como les digo, es el Dermaroller, y se los dejo en la parte de aquí arriba, el video completo. Ahora viene, ahora sí que uno de mis secretos de belleza mejor guardados. De verdad me emociona mucho poderles hablar de este aparatito. Este, bueno, antes de que empezara YouTube, y desde que yo tengo memoria, uso esta cosita, y lo venden en televisión. Y lo siguen vendiendo todavía, y eso es porque funciona, y es el Derma One. Seguramente lo han visto, o han escuchado de él, y tal vez se han preguntado, mmm, ¿funcionará? Pues yo les digo que este es el segundo que tengo, porque el primero me lo rompieron de aquí arriba, pero es una chula. A este, yo le echo la culpa de haber llegado también a los treinta y tantos, ¿verdad? Porque yo tengo años utilizándolo, y de verdad que funciona. ¿Qué es? Es alta frecuencia. Si han ido de repente a hacerse algún facial, recordarán que seguramente les ponen alguna especie como de luz, ya sea naranja o morada, que suena así como... no duele ni nada, y tiene un olorcito raro. Ese olor es el oxígeno que le está poniendo a tu piel. Y el oxígeno, para la piel, es lo mejor que le puedes dar. Ese también nos va a ayudar a que cualquier tipo, pues, de problema que tengamos con la crema adecuada, penetre mucho mejor. Por lo tanto, pues, ese problema se va a atacar. Siento que el fuerte de este son dos cosas, las arrugas y el tono de la piel. Por lo cual, nos va a ayudar también a la rosácea. Si estamos utilizando una crema especial, y nos ponemos muy, muy a conciencia, y con mucha disciplina nuestro Derma One, de verdad que van a ver una diferencia. Este, si mal no recuerdo, todavía lo venden aquí en México, en lugares como Sanborns, y creo que todavía en la tele, yo ya nada más veo YouTube, pero me imagino que todavía lo venden. Tiene años vendiéndose, y es por algo de verdad que funciona. Rápidamente, otro dispositivo, del que ya les acabo de hacer video hace muy, muy poquito, es este que es el Rejuven Skin. Pero lo que yo vi es que el fuerte de este, digamos, son las manchas, y un poquito la limpieza profunda de la piel. A ver, como les recomendé, todos y cada uno van a servir mucho mejor si tenemos muy limpio nuestro rostro, pero este, además de la luz LED adecuada que tú le puedes poner para las manchas, también siento que la acción galvánica que tiene, como que te pone iones positivos, y luego los negativos, y entonces avientas como que toda la suciedad que traes. No sé bien cómo funciona, pero de verdad que es una chulada para la cuestión de las manchas. Así que este de verdad se los recomiendo mucho, mucho, mucho para ese aspecto. Vamos a hablar ahora de firmeza. Y este es uno de mis favoritos. Yo, me pueden quitar prácticamente todos, pero por Dios, este no, jamás me lo quiten, nunca. Este es el NuFace. ¿Y qué es? Este es un dispositivo que te pasa microcorriente, no duele, no pica, no quema nada si te pones, pues, cualquier gel a base de agua en tu rostro. Yo también les tengo un video totalmente dedicado, no quiero ahondar demasiado, pero este, mis amores, me preguntaron el otro día, Paola, ¿usas Botox? No, uso NuFace, de verdad. Yo, claro que he probado el Botox, creo que tengo como año y medio que no me pongo, así que, pues, no tengo absolutamente nada allá ahorita en la piel, o sea, tengo así como prácticamente nada, pero justamente esto de no poder juntar el entrecejo y que las arrugas de aquí arriba no se me vean tan pronunciadas, es culpa de este. Así que, si tú quieres que tu piel se vea más levantada, más firme, no busques en otro lado, ninguno de estos te va a dar tanta firmeza como este. Por último, les voy a hablar de mi favorito, si me siguen en Snapchat, seguramente ya sabrán de cuál les estoy hablando porque saben que lo uso todas las noches, pero tiene un lado malo y es el precio, pero lo valen. Y es este, se llama Palm NRG y son ondas ultrasonicas. Ahora, seguramente van a decir, Pau, ¿ya nos habías hablado de ondas ultrasonicas en un video pasado? Sí, este también tiene ondas ultrasonicas, pero ya habiendo comparado los dos, bueno, son 10 veces más potentes las ondas ultrasonicas en este que en este. Ahora, ¿en qué nos van a ayudar estas ondas ultrasonicas ultra potentes? Pues, prácticamente a todo. A la elasticidad, a las arrugas, a las manchas, a la firmeza, al acné, a lo que se te ocurra, esto te ayuda. Lo que me encanta de este aparato, además de que tiene una planchita bastante grande de acero inoxidable, es que se puede calentar y también se puede enfriar. Así que, por ejemplo, a mí me gusta ya utilizarlo con el rostro perfectamente limpio, me pongo mi super crema y empiezo a ponérmelo. Lo único que se siente es una micro vibración con calor. Y esto es para que, pues, penetre muy bien todo el producto y después lo cierro con frío para cerrar los poros, desinflamar los ojos, etc. También esto por las mañanas así frío aquí. ¡Ay! Es un encanto. Ahora, esto fue un regalo personal. Yo ni de loco hubiera pagado esos 2,500 dólares, aunque me hubieran prometido que me dejaba la cara así de porcelana. No. Pero, pues ya viéndolo probado y viendo que funciona sumamente bien, yo les quedo de una segunda opción. Hay en el mercado uno que se llama el Genu, algo así, o el... Sí, creo que se llama Genu. Se los voy a poner aquí porque hay muchos videos de este en YouTube y es exactamente lo mismo. Son ondas ultrasonicas, es mucho más económico y lo único que no tiene frío y caliente, pero realmente eso siento que pasa a segundo plano. Lo importante son las ondas ultrasonicas y que sean poderosas. Así que, bueno, contestando la pregunta que me hicieron en el video pasado, sí, definitivamente siento que una buena crema en conjunto con alguno de estos aparatos, obviamente ustedes no necesitan tenerlos todos, pues va a ayudar a que tu piel se vea, pues, así, ¿no? O sea, firme, bonita, sin realmente muchos problemas, pero todo es constancia. Obviamente, si tú quieres atacar algún problema en específico y quieres empezar por un presupuesto un poquito más bajo, este, mis amores, definitivamente empiecen por el derma roller, pero tengan constancia, de verdad, mis amores, úsenlo, 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 y van a ver los resultados, de mí se acuerdan. Así que, bueno, definitivamente, mis amores, creo que aquí hay para todos los bolsillos y para cada problema. Si tienen alguna pregunta, cualquiera que sea, déjenmelo aquí abajo, pero de verdad, mis amores, constancia. Yo creo que esto es lo más importante, y como siempre, ya les he dicho en alguno que otro video que, por ahí de los 25, como que, ese añito de los 25 a los 26, como que, no, me cuidé yo mucho, y como que, ahí como que, sí, de repente me dormía maquillada, y de repente no me ponía crema, y así, oh, gran error, pero, a tiempo, pude, pues, revertir los efectos, porque sí me gusta cuidarme mucho, así que todo esto es cuestión de constancia. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy, si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, y de verdad, cualquier pregunta que tengan, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy, como siempre, les mando un beso enorme, y nos vemos muy muy pronto.